Estas hermosas, aquí les va este tema con mucho cariño y por tus amigos viejones de la Inárdice Música Que ganas con decirme que te vas, que tengo bien medidos tus caprichos No alcanzas a llegar a la otra cuadra, en que regresas aventándome un besito Música Conmigo nunca vas a batallar, mi reina solo tiene dos trabajos Así como me ve de cariñoso, también tengo mis ratos de amargado Música Vengase mi alma y disfrutemos el amor, no haga berrinche que aquí traigo el cinturón No se que gana con enojarse conmigo, si aquí en la cama yo le quito su rencor Música Bien sabe que me gusta parrandear Así me conoció, ya no se queje, ando con mis amigos cerveceando La quiero guapa pa' la hora que llegue Música Vengase mi alma y disfrutemos el amor, no haga berrinche que aquí traigo el cinturón Música No se que gana con enojarse conmigo, si aquí en la cama yo le quito su rencor Música Música